J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. ¡Uno, lloro, lloro! ¡Ponte alerta, ponte alerta! Cristiano, el nombre. Cristiano. ¡Oye! Si, no. Estás Speedo強e easier. Crec Yeshua estálo food. ¡Apaña! ¡ вп traits! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Y a SSB! Lo tuyo es tuyo y tienes que aprovecharlo en la JDB. Vamos a ayudarlos. Ponte a tirar duro y a repartir palos. ¡P widely喔! Para que tomas electrón feder. ¡J, D, J, D, J, D, B! J, D, J, D, J, D, B! ¡J, D, J, D, J, D, B! Su 살�کiaặn los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Gracias!